Que va a frotar como parece a mi Yo se que a ti te gusta que todo lo ha perdido De la terrestre de todos, de la terrestre de todos Porque debajo de la paloma con su marido Y la saca de mi hijo de amiguitos De la tuya parece a mi hijo de amiguitos En el nombre de amor a mi mamá Para que te lo voy a admitir Yo se que tu tambien quiero consumir De tu cariño, tu me dices amazónico como Brasil Y tu me dices amazónico como Brasil Tu me dices amazónico, tu me dices amazónico Tu sabes que conmigo tú tienes mi piel Acérdate, te entres el teléfono Yo sabate, quítate, cuáles cuán te Deja de taparte, que nadie va a arrastrarte Levanta, levanten, hay En el nombre, sáquenle, chiste, caralizante De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un wai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai De que el fuego, si fueran su un rai Gracias.